¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Gear Club, un juego espectacular de carreras, coches, bueno pues, bueno pues, supercars, ahí lo tenéis, vamos a probar el McLaren P1, bueno pues aquí, aquí lo tenéis, esta nave espacial, lo vais a ver rugir, así que, bueno, podéis elegir diferentes tipos de colores, vamos a coger un así llamativo, un naranja, y vamos a probarlo, a ver qué tal se agarra en curvas, como traza, como, bueno, pues la suspensión, frenada, vamos a ver un poquito, a probarlo, y nada, y también recordaros que os suscribáis al canal, que activeis la campanita para no perder un solo vídeo, y bueno pues, para que esta, esta, bueno, este canal sea cada vez más grande, y seamos una comunidad, bueno pues, dedicada al videojuego, y al humor, así que, ¿qué os parece? Bueno pues ahí, abrochados el cinturón, que le estoy pisando a fondo, bueno, 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 fíjate, 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 que aceleración, la fuerza es que se nota, eh, wow, 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 impresionante, eh, vamos a frenar un poquito, fíjate como sube el ralentí, mira, ahí lo tenéis, ¿qué os parece si lo pisamos a fondo? Bueno, aquí tenéis diferentes tipos de cámara, vale, bueno, pues, que mejor que pisarla a fondo, ¿no? Bueno, venga, vamos, abrochados los cinturones. Bueno, 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 impresionante, impresionante, le voy a pisar a fondo, venga, le voy a pisar a fondo, venga. Guau, 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 guau. Uff, impresionante como anda, eh, este bicharraco, impresionante. Fíjate, fíjate. Bueno, 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 bueno. Menuda Toña me voy a dar. Ay, lo piso en la tope, me voy a quemar el motor. Ay, que se me va, que se me va, que se me va de atrás. Uff. Fíjate, fíjate, fíjate. Uff. Como trazo, como trazo la curva, mira, mira, mira. Uff. Guau, impresionante, impresionante. Bueno, pues va muy bien este coche, la verdad que el McLaren P1, bueno, pues un pedazo carro impresionante, que traza las curvas muy bien. Fijaros ahí un poquito, como veis, traza muy bien. Se mueve bastante poco. Y nada, chicos, si os gustó, un like y no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para no perderte un solo vídeo. Y compártelo con tu familia, amigos. Nos vemos en la siguiente partida, chavales. Cuídaros mucho y hasta pronto.